Y buenas a todos, aquí Ana, aquí nos estáis comentando, estamos con mi hermana en un nuevo vídeo de Happy Wheels Hola Vale, vamos a elegir los niveles ¿Y cuál has elegido? Espera, se está cargando Ya Esto tarda en cargar, ¿eh? Sí Sí que tarda Mira, ya está, pero que no se vea Ah, vale, ya Este, por ejemplo Vale ¿Qué personaje elegimos? Este No, no, no No entiendo este nivel No entiendo este nivel Ana, aquí el monster A ver, este ¿Vas a ver este? ¿Eh? Vamos a ver este, a ver si se carga Noy, no, no, Mauro No pasa nada No pasa nada No pasa nada Esto no es nada No es nada para nosotros ¡Muele, muere, muere, muere! ¡Ay, Timmy! ¡Pobre brazo de Timmy! ¡Ay, Timmy, Timmy! ¡Ay, Timmy! ¡Ay, culo de Timmy! ¡Menuda mierda de nivel! ¡Yo lo que es una caca! ¡Cacota! A ver, este. ¡Wow! Estoy agarrado, estoy agarrado. Estoy agarrado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y te mueres! ¡Hala! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Pona, papá, no! ¡No, espera! ¡Espera, ya había uno! ¡Uno! ¡Pongo uno! ¡Ah! ¿Dónde está? ¡A ver! ¡Cien mil por cien! ¡Imposible! ¡Esto lo hago yo! ¡Ey! ¡Te creía que me ibas a dar, eh! ¡Ay! ¡Vale, vale, vale! ¡Se intenta otra vez, se intenta otra vez! ¡A que sí! ¡Sí! ¡Eva! ¡Tú puedes que te dé! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡La última! ¡Faltaba la última! ¡Bueno! ¡Oh! ¡No! ¡No, no! ¡Snake! No, 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 no! ¡Uh! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡Victoria! 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 Bueno, y con esto hemos acabado. Espero que os haya gustado. ¡Like! ¡Verdad! Entonces, te amo. Muchísimas gracias a todos y... ¡Adiós! ¡Chavales!